Los trabajadores de la empresa Evelio Prieto Guillama pronto esperan verse así. Única de su tipo en Cuba, desde su creación ensambla ómnibus de diversos modelos. El escenario económico vivido por el país en los últimos años casi la paralizó. Sin ómnibus, en esta fábrica nunca se ha logrado terminar con utilidad. Y ustedes han hecho, porque hay un equipo de dirección, pero el colectivo ha hecho un esfuerzo aquí extraordinario. Y los números que se han dicho ahí han sido a partir de buscar alternativas. La reparación de ómnibus y autos o el mantenimiento de instalaciones portuarias en Mariel el pasado año permitieron a la empresa lograr utilidades por unos 23 millones de pesos. La asamblea de representantes para analizar y debatir el plan y presupuesto del año actual reveló posibilidades y preocupaciones, como con la distribución de utilidades o las formas de pago. El tema de repetición de utilidades, ¿me entiendes? Es una inquietud que tenemos porque realmente percibimos que está, o sea, está quizás un poco bajo para nosotros los trabajadores. Llegan a jugar, chocar, desarmar, podrilla, picar, pues empezamos a trabajar el carro, lo vamos desarrollando y sin embargo no sabemos lo que vamos a ganar. Es verdad que hay que potenciar a las personas que aportan y para eso es donde nosotros tenemos el sistema de pago por ajuste y acuerdo. Sin embargo, ahora no se ha aplicado. Hay una resolución uno que es para los trabajadores directo a la producción y es un pago por resultado y hay un nivel de resistencia a aplicar eso. También se habló de trabajar con calidad para evitar sobrecostos. Porque si ustedes miran un carro aquí, la chapitería no está buena, va para allá arriba y entonces hay que consumir más masilla, hay que echarle más preparación, la pintura no queda buena, el cliente queda inconforme, pierde el mercado, pierde el tiempo y tienes que virar con el carro atrás de nuevo a volver a pintar y hacer las cosas de chapitería. Hasta el momento se han efectuado más de 6.000 asambleas en colectivos laborales del país para debatir el plan y presupuesto del año actual. La de la empresa, Evelio Prieto Guillama, reveló que es necesario el proceso impulsado por la CTC. Yo pudiera preguntar, ¿qué tiempo hacía que no se realizaba una asamblea de este tipo? Y es lo que es en el análisis, no en la composición. Y es lo que nosotros nos hemos propuesto desde el movimiento sindical. ¿Cómo contribuir a que los trabajadores de verdad participen conscientemente? Lo discutido en la asamblea de representantes debe contribuir a que la empresa Evelio Prieto Guillama continúe siendo rentable e incluso establezca la producción de autobús, aunque sean apenas 20. Sin Castillo, para el Sistema Informativo.